Hola, amigos de las cámaras, estamos aquí en Pokémon Rubio Mega... Eh, iba a decir Warlock, maldita sea. Randomlock, vamos a continuar por donde lo dejamos. Y bueno, os voy a enseñar cómo tengo el equipo. Yo creo que me está dando un Iptus. Un día de estos me tendré que ir a urgencias. Ya no sé hablar. En fin, os voy a enseñar cómo tengo el equipo. Chicos, he ido a la central eléctrica esta que me recomendasteis. Y he cogido la Mega Piedra de Ampharos. Se me ha quedado una bestia parda. Aquí la tenemos. Tiene rayo, porque se lo he enseñado yo. Le he terminado la cuesta y lo da el perico este. Tiene psicocarga, llama fusión y tierra viva. Ha aprendido bastantes cosas interesantes, la verdad. Así que se ha quedado un poco bastante, bastante conveniente. Ah, Lomorso está igual. Rengi está igual. Tacoflame está igual. Torteloa. Pega unas hostias como panes. Mira ese pedazo de ataque que tiene. A ver, le he enseñado el ataque de cohete. Tiene patada y ignia. Le he enseñado el terremoto. Tiene arraigo y campo de hierba también, que seguramente se os acabe quitando. No tiene ataque de planta o bueno. Es el único problema que he ido viendo. Solo he aprendido ataques especiales y no muy buenos. Así que, bueno, miraré si le puedo enseñar algo. Y si no, donde pone campo de hierba pondré tóxico. Y donde pone arraigo pondré protección. Y ya está. Llevaré un installer. Y aquí tenemos al todopoderoso Alita 4. Mirad qué hostias como panes. Ha salido con una naturaleza buena y parece que tiene buenos genes también. Los he entrenado a todos, así que, bueno, tiene nebs. Porque si no, de cara a la liga hubiera sido una mierda. Lo malo es que Alita 4 no tiene grandes ataques, la verdad. Se ha quedado con pico taladro como mejor ataque. Puede que le enseñe vuelo. Tiene viento afín, que está bien. Pero bueno, no quiere recibir golpes con este tipo de Pokémon, la verdad. Es que mirar a Taco Flame y mirar a Alita 4, tío. Es como el día y la noche, tío. Es que tiene esta naturaleza mala. Es que lo deja totalmente mal. Oye, le he puesto una velocidad X a Taco Flame, sin darme cuenta. Creo que sí. What? Llevo caramelos, ¿vale, chicos? Para luego cuando acabamos lo de Blasco ir directamente a la liga. Así no tengo que esperar para levearlos y toda la mierda. Le he pedido al bueno de Exxon que nos dé un cargamento. Y no sé qué ponerle, tío. No tengo nada para Taco Flame. Tuma bella. En fin, me lo voy pensando. No tengo ya más vallas. Cidra, estoy un poco en la mierda. Le voy a poner una Tania. ¿Por qué no? No me había fijado que tenía. Le había puesto la velocidad X sin querer. En fin, vamos a por Blasco, chicos. Espero no perder nadie por el camino. Si perdemos a alguien, esto se convertirá al final en un episodio de recuperación. Todo lo que hay. Pero si no, pues convertiremos esto en el final de la calle Victoria. Y de paso terminamos la liga, ¿vale? Creo que tendré que subirles el nivel al terminar con Blasco sobre el 52. Entre 52 y 54. Porque creo que el nivel máximo es 59. Y los restos de entrenadores niveles máximos 52, 54, 55. Algo así he visto antes de empezar. Así que, bueno. Tenemos ahí los caramelos para ir directos. Creo que era por aquí. Bueno, le pone Psíquico a Anfaros y le quita Psicocarga. Creo que no puede aprenderlo. Psicocarga lo ha aprendido porque esto está randomizado. Pero estoy que sé seguro que no puede aprender Psíquico. Ese no puede aprender Psíquico. No es que me guste que tenga ataques Psíquicos. Es que lo ha aprendido de manera aleatoria. Piensa que esto está randomizado y pueden aprender cosas que de normal no aprenderían. Ay, no llevo a nadie con fuerza, maldita sea. Y tampoco le he quitado la cascada a Morsa. Bueno, luego vuelvo y se lo pongo. Ah, se me olvidaba. Creo que alguien puede aprender fuerza. Vale, Torteloa. Vale, se lo voy a enseñar a Torteloa porque igualmente se lo quiero quitar. Quiero dejarle el Tóxico Protección porque realmente no le veo un uso real a este Pokémon sin ataques de planta. No tengo ningún ataque de planta así bueno físico en una MT para enseñarle. Así que... Va a ser un Pokémon de tierra con Tóxico Protección, así en resumen. Creo que sigue necesitándolo para el final. ¿Cascada? Vale, pero me refiero a que cuando llegue a la Liga y ya pueda volar directamente la Liga, volveré a la ciudad esta donde puedo olvidar los movimientos. Olvidaré las EMTs, perdón, las MOs que no quiera y las sustituiré por EMTs, ¿vale? Esa es mi idea. Vale, era por aquí. Nos quedamos justo después de un combate doble donde tanqueamos muy fuerte. Ah, por cierto, no lo he dicho, pero al final con un 75% de votos la gente siguió fiel al lore de que Tumor cuando muere es algo bueno y por lo tanto nos da una vida más. Así que bueno, solo hemos perdido dos vidas, ¿vale? Así en resumen. Supongo que es el precio por llevar un Pokémon de mierda en el equipo. que no vale para absolutamente nada. Vale, ¿este es el último combate que hicimos? No, creo que no. Vale, no. Más para adelante. Creo recordar. ¿Por aquí? Sí. ¿Ese es mi U2? Creo que por aquí nos quedamos. Sí, estos dos fueron los dos que terminaron liándola, creo. O no, fue antes realmente. ¿Ya estamos en Blasco? No estoy seguro. Azumbo no que no juego. Sí, ¿no? Es esto ya. ¡Anda! Hostia, pues... Bueno, tenía tres Pokémon solo, así que quizás no era la mejor de las ideas. Vale, voy a abrir con Renja y colamos una Red Viscosa y vamos viendo. Vamos para allá. Dios, olvidaba... Olvidaba los diálogos de mierda. ¿Me quedan pastillas? Tengo pastillas de alejía por ahí luego. ¡Wow, necura! ¿Te sorprende verme aquí? No, ya lo sabía. Sabía que salías aquí. Me he pasado el juego. Me he perdido capítulos de Sao. Pero, mis waifus y yo no íbamos a rendirnos. Asco de diálogos. Desde que tenéis también me he mejorado mucho. También he ampliado mis horizontes. Ya sabes, visité el gimnasio de Pluvio. ¿Qué agujetas me... No sé. Tenéis que colar esto como muletilla cada dos por tres, cabrones. Esta vez no escaparás del harem, necura. Ah... Vas a ver el poder de mis waifus. Venceré el nombre de los Digimon que me han devuelto el vigor y la valentía. ¡Kia! Madre mía. Qué cringe. ¿Cómo una música tan buena puede tener detrás unos diálogos tan malos? Oh, Dios. Tienes seis Pokémon. ¿Por qué abre con un Pokémon basura? Maldito sea. Bueno, a ver. Vamos a colar la repiscosa con Nuenya. Que viene muy bien para los combates. Y haremos botio en cambio. A tortelo. ¡No! ¡No! No os habréis atrevido a hacer mi técnica contra mí, ¿verdad? No. No va a hacer protección ahora, putos. Estoy seguro que no lo habéis hecho. ¡No! Pero qué hijos de puta. Vale, vámonos, por favor. Pero qué hijos de puta, tío. ¿Cómo habéis conseguido que la IA haga lo que queráis? ¿Lo habéis puesto solo tóxico y protección? Ah, vale. No estoy. Entonces, si va a hacerme eso todo el rato va a ser un problema. Pero bueno. Vamos a ver. ¡Acoso! ¡Oh, Dios! ¡Qué mal rollo de Pokémon, tío! ¡Qué cosa más cerda, tío! ¡No! ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! ¡Yo qué os he hecho! ¡Para merecerme esta mierda! Como dicen los hijos de puta. Vale, hostia. He apagado... No, creo que sí que lo ha apagado el repartidor. Graysion. Vamos con Taco Flame. Espero que no hayáis puesto una avalancha. Que os veo venir. ¡Oh! A ver. Es un único Pokémon de fuego. Es con el que tengo que abrir. Hostia. De hecho, tengo ya una fusión con Megan Faros, por cierto. Aunque no iba a dejarlo delante de un Pokémon de hielo. Tomar por culo el Glaysion con ataque crítico. ¡Oye! Un furro ha salido en hielo. El otro no era furro, ¿verdad? ¡Oye! Esto es gracioso porque Blasco realmente tiene un galade, ¿no? Cuando llegas aquí. ¡Ah! Esto es Adam. Chiquico. Recibe mucho por la parte física. Podría quedarme con Taco Flame o con Alita 4. Me quedo con Taco Flame, que tiene más nivel al menos. Hostia, que no sea la Mega. Por Dios bendito. ¿Es macho? Oye, tiene lore. Lo de sorpresa con que sea macho, por cierto. O sea... No estoy seguro si lo habéis hecho por eso. Pero ha dado la sensación. Pero menos mal, era físico este ataque. ¿Lo habéis hecho posta, eso? Qué cabrones. Se os va todo en la cabeza. Este que tumor era de todos, que ya no me acuerdo. Era volador bicho, ¿no? Humor rojo, ¿eh? Es verdad, por la cosa sale de la frente. Ni me acordaba. ¡Oh Dios, presión! ¡Toma! ¡Muere, Pokémon de mierda! Bueno, este realmente era bueno. No era... No era justo que le pusiera el nombre. Vale, la Mega es esta, ¿verdad? Ah... No tengo a nadie que le haga super efectivo a esto. No cogía... Cogía subtipo luchador. Puede ser, me suena. Me suena el subtipo luchador. Pero... No quiero sacar a Attack of Flame. Vamos a hacer pelea de megas. Vamos. Vamos. ¡Ah, Behold! The power of L'Oreal. Debería cambiarle el nombre. ¡Oh, no tiene Mega! Me esperaba a Megalopony. Pues muere y ya está. ¡Oh Dios! No sé por qué. No sé por qué lo había olvidado. ¡Qué pena no tener un Pokémon de roca, tío! ¡Joder! Una pedrada ahí bajaba volando. ¡Qué asco! ¿Lo puedo quemar o lo puedo electrocutar? ¡Espera! No, este es bicho veneno que se me va la olla. Vamos a quemarlo. ¡Pinche Mega Beedrill de los cojones! ¡Oh! Soy más rápido por la rembiscosa. ¡Muere, bicho de los cojones! ¡No vales para nada! ¡Eso sí que es una Mega! Muerte y destrucción. En Movement of War sí, ha hecho mucho. Ha salido en el combate. ¡Maldita sea! Cada vez, ¿sabéis? Cada vez que veo eso, es como si saliera de la pantalla y se me incrustase por aquí, chaval. Cogiera unas cuantas neuronas de mi cerebro y hice espalas y saliera volando. Me deja la cabeza hueca totalmente. Tantas horas entrenando en la chimenea para... Quizás mi tío tenía razón. Pero Fluffy me dijo que le había dejado sin aliento. ¡Oh, wow! Joder, ya está bien. Yo he reunido a todas estas preciosas Boyfus aquí. ¡Wow! ¡Ya sé! ¡Te voy a dar esto! Como recuerdo de nuestro combate y para que no te olvides de mí. Ya va esto. Si tienes un Kirlia macho contigo, déjalo evolucionar a Gardevoir. Es más... Rico. Hoy te habrás librado, necura, pero voy a seguir acosándote yo un día de estos que harás rendida a mis pies. He escrito varios fanfics sobre ello. Ay, Dios, la madre. Los parió. En fin. Sigamos con lo nuestro. Por favor. Liga Pokémon. Vale, pues parece ser que hemos pasado sin majas. Me ha sorprendido el Tulsico Protección Machocracia. Y... En fin. Vamos a... ¿Puedo sacar la bici? ¡Oh! Hay una mega piedra aquí. No me acordaba de quién es. ¡Ah! Estaba esto aquí. Entiendo que es por alguna actualización, ¿no? Ahora con Blasco voy. Sigue ahí. A lo mejor la he jodido. La habré jodido, seguramente. Pensaba que no podía hablar con él. Es la típica, ¿no? Que acabas y te vas. O no, pues sigue aquí. Y te habrás librado, pero voy a seguir causándote un día de estos que harás rendida a mis pies. He escrito varios fanfics. Dice lo mismo, chicos. Es el mismo diálogo. Ahora puedo calzor en a Mewtwo. Que tengo la mega piedra. Es legal. Vale. Voy a curarme. Vamos a poner... No sé a qué nivel encarar esto. O sea, máximo es nivel 59. El primer líder creo que es el máximo 52. El segundo 54. El tercero que también es 54. El siguiente 55. Y máximo el 59. No sé a qué nivel dejarme. Tampoco sé muy bien qué hacer con los consumibles. Porque este juego no tiene consumibles. O sea, sigo teniendo cuatro pociones del principio. Es lo máximo que he tenido. Y tampoco han salido revivires máximos. Mis normas no se pueden adaptar a esto. O sea, estoy por coger dos, restaurar todo por líder de la liga. Y ya está. Y quedármelos todos. Y usarlos como me parezca. Y ya está. Ya sea dentro o fuera de combate. Es lo mismo que es... Puedes usar la votación para conseguir consumibles por tu mundo. Ja, 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 ja. Ah, me estaba pensando en quedarme sobre 54 o 55 en equipo. Y dejarme mejor de mi equipo al 56 o algo así. Tres pocas y no en la liga. Ellos usan dos, ¿verdad? 55 56, 54 Uno por alto mando más campeón A ver, había pensado Un restaurador todo y un curador por alto mando Yo había pensado lo mismo que usan ellos Y ya está, pero No comprarme ninguno para fuera de combate Me explico, comprar dos por cada Y ya está Puedo usarlos dentro o fuera de combate Y puerta O no puedo usarlos dentro de combate si ellos no lo usan O algo así Pero me sirvan tanto para dentro y fuera de combate Sin más Así no llevo Distentivos, es una jodienda Porque de normal mis normas sirven para Adaptar toda la cantidad de revivires Y gilipolleces que te encontramos por el camino En este juego, y este no tiene, tío Es increíble No recuerdo como lo hice en el héroe loco, ¿os acordáis? Es que ahora mismo no me acuerdo Tengo el héroe loco muy, muy, muy frío Aquí me he quitado los movimientos No tiene límite de consumirles No, eso no es así No, eso no es así Era un par, creo ¿Por qué tú se hiciste? No, eso fue en el XEY, amigo Ah, lo morsa Has quedado afuera Voy a quitar fuerza también Yo he restado la torma, tengo unas totales Si lo usas en el tomado también Los puedes usar para el combate Lo de usar, que el otro lo usara Me parece una un poco gilipollece Pero bueno, lo que queráis A mí me da bastante igual, sinceramente No ves por qué no mandaste a Submarin Ay, echo de menos a Brutus Chicos, manita sea A ver si sale pronto Tantos pinches tumores de los cojones Y dan pocos Marlins Me cago en la puta Habré hecho algo malo en otra vida, seguro Ah, eso lo hace Fola En sus lo que es Vale, pues no lo voy a hacer Oye, no es aquí Soy muy de lo mío No lo sabía Tuvo siempre vuelve, por desgracias A ver Usan dos de normal cada uno, ¿no? Y son cinco Serían diez Me quedan vallas tibra, creo No digo nada, tío Creo que tengo dos revivires Mira, voy a hacer esto Como no han existido los revires máximos Por alguna extraña razón en este juego Estos dos revivires van a ser dos Curas O sea, dos restaurartodos Que puedo usar dentro del combate ¿Vale? Cuando quiera Así Por darle uso a algo Estos son dos restaurartodos Dentro del combate ¿Vale? Vale Y a ver cómo hacemos el resto O sea, eso de normales Son curas totales Porque normal hay un montón De revivires máximos Y aquí no ha habido Y ya está Uno por líder Ya está Uno por líder Fuera de combate Y ya está Son cinco, ¿no? Cinco fuera de combate Y dos dentro de combate Puerta Acabamos Andes Y... Creo que no tengo curas totales Pero tengo consumibles Y mierdas En fin Fuera de combate Aquí puedo usar las cosas Que me hayan controlado Por el juego Así que... ¡Y tengo cuatro opciones! Voy a usar los caramelos Para dejar ahora El equipo Y no parar Básicamente ahora Voy a dejarlos al 54, 55 Que es más o menos Lo que toca Y al más fuerte de mi equipo Lo dejaré al 56 Mira, voy a hacer uno Sí, uno no Este no ¡Rabia! Esta es el 55 Joder, ese tiene vida morsa, tío Esta es el 56 Bola a vol, tío Es un buen ataque Ah, pero ha salido Bueno en velocidad Así que bueno Me gusta el moves Que tiene Espero llegar En caramelos Creo que no llego No llego Me quedo con los de estos Vamos a menos level Bueno, pondré el repartidor Igualmente Creo que no llego Era muy justo Con la férrea Podría saber Algo de planta macho Uf Bueno Que remedio Golpe y cuerpo Es mejor que estímulo Creo Sí Y voy a paralizar Ahora le quitaré La liopenización Esa Qué penalita 4 Se ha quedado 52 Bueno A ver si con el repartidor Se queda todo Más o menos bien Vale A ver Cosas Tengo muchos saques de fuego Aparte del de Taco Flame Humareda se va a ir a tomar Por culo Y le voy a poner El fuego fatuo Por si me hace falta En la liga Humareda se va afuera Ya no la voy a usar En combates dobles Si nada En algún momento Quizás me pueda servir Protección Bábala Torteloa Y le voy a poner Tóxico también No tengo Pokémon a cero Aunque con la férrea Falla un montón No me merece la pena Falla mucho Realmente no tengo Un super tanque Que digas que locura No tengo el Stilix Vale Y a Y a Lita 4 Le quiero quitar Esa penización Que tiene ahí Corpulencia A la de acero Le puedo poner Es que a Lita 4 Se ha quedado así En movimiento Se puede dejar de respiro Y el balazo Es especial Tío Es muy malo Entonces sí que en protección Respiro Vale No creo que pueda colar Nada más así A Morseloa Le puedo dejar el terremoto Porque realmente No hay grandes ataques Que le pueda poner Le queda un hueco A Morseloa Le dejo el tóxico Por si las moscas Es mejor ataques especiales A Morseloa Uy rugido Por si hay que se me bostea Os lo voy a enseñar Creo Le voy a poner terremoto También Pero No parece mala idea De tener alguien con rugido Por si hay que se me bostea En mi cara O algo Por si las moscas Vale Vamos a ir así chicos Cómprame test No sé si vender aquí Creo que no Da igual Ya voy a ir así chicos No quiero Vamos a necesitar El desafío Antes de esta liga ¿Este es una escama por ahí Para el auxilio de Morsa? No, no la tengo Y bueno Ya no voy a usar eso Vamos con lo que tenemos Y a ver Si sale algo Favorable Me ha dejado un poco así Y no llegar a los niveles Que quería Pero bueno No pasa nada Nadie es perfecto Bueno Repartido el encendido Mi estrategia es Abrir con Renji Y Soltar la red viscosa En todos los combates Y luego Ir viendo Ahora salí Ahora salí el tirón No lo sé Dependiendo de lo que tardemos Llevamos 25 minutos No lo sé Madre mía Que ambicida Bueno Todo vendrá A ver La suerte que tengamos En los Lo que más va a determinar Será el Pokémon Con el que abra El enemigo Y Oh Dios La silla Es más importante Que el señor Y si salen Muchos o pocos Legendarios De hecho voy a quitar el chat Vale Ya sabéis que no me gusta Ver el chat Cuando estoy en la liga Así que A ver Puedo enseñaros Cómo lo voy a quitar Hasta luego Chicos Vale Vamos allá Solo ante el peligro Me gusta esa mirada tuya No Mi Teresa No sé ni cómo te llamas Lo siento Es uno de los líderes Que no recordaría nunca Lo siento Tienes por alguna razón Las cejas de color rojo Ah Sixto Oh Es italiano Oh No me ha gustado La abertura Rampardos Tiene una burrada De ataque físico Pero una burrada Todo depende De si le ha salido Testarazo O alguna cosa así Voy a hacer un cambio A tortelo No voy a colar Ni O sea Voy a hacer El El volteo cambio Porque es roca puro Y voy a hacer cambio No voy a colar Ni la red viscosa No me arriesgo Que si mete Un Un testarazo Se llevará a Rengie Que tiene muy poca defensa Rompe rocas Es normal este ataque No hubiera sido para tanto Realmente Bueno Vamos a rematarlo Gracias a Dios Ese Pokémon También es lento Como el solo Cashform El de tipo no normal No tengo ninguna Ataque luchador Es buen momento Para colar a red viscosa Ahora Para el resto del combate Uy Móvil por favor No se moviendo Que coño Hostia Ha salido con What Ah vale Me he quedado pensando Por qué ha salido Con el cambio De hecho entero Waa Encompre No había manera Que pudiera saber esto No había manera posible De saber esto Chicos De ninguna de las maneras V de fuego Tío Que dices Que asco Que putadón Ah No es un gran Pokémon Pero le ha salido Un ataque Con 170 De potencia Una cosa así Contra super efectivo Ah Dragón resiste Fuego resiste Voy con Venga ovejita Que putada Tío Que putada Llega a ser cualquier otra cosa Que no se hubiera llevado a render Ah La wizard Este es tipo agua Puro Que putada Tío Esto es lo que tienen Los randomizadores Y yo ya sabía que la liga Iba a tener movimientos Putos Pero Imposible saber que un cashflow Puede tener W de fuego Beautiful line Vale Fácil También de momento Casi todos débiles al rayo Ajo cruzado What Oye Llevo el repartidor puesto Espero que sí Vale Sí Ay Gislas Madre mía El remake A ver Vamos con un taco flamo Tengo tierra viva Realmente Puedo quedarme Con ovejita Va a hacer más daño Mejor hacer tierra viva Dios Tío Unos ataques Venga ovejita Que flipas Easy money Estaba en posición de guardia Sixto Tanqueado Ah Que putada Tío Vale Tengo pociones Que puedo usar Fuera de combate Como quiera Hemos arrastrado Durante toda la aventura Así que los ataques Que ha perdido O sea La poca vida Que ha perdido Ovejita Solo voy a recuperar Esos ocho de vida Marcarían la diferencia Creo que no Vale Buf Ahora como abrollo Los combates Tío La idea era La red viscosa Que me da Una ventaja Increíble En cuanto a velocidad Y volteo cambio Venía muy bien Vale Puedo abrir con alita 4 Y tener el viento afín Si lo veo preciso Lo único así Estratégico Que puedo colar Lo malo es el nivel Que tiene Que se ha quedado Muy bajo Por desgracia Renji realmente Cubría al tipo psíquico Bueno cubría Tenía ventaja Contra el tipo psíquico Y me lo he quedado Por eso Más que nada Por el volteo cambio Y la red viscosa Se ha muerto Por desgracia Pues si tenemos suerte Con los Pokémon Que salen Alguien con ventaja Tío Para colar el viento afín Rápido Con Con alita 4 Alita 4 sube rápido Aquí no había una movida Que salía un fantasma No sé qué mierda Hay un niño ahí Lol Vamos a ver Fátima Que sacas amiga No me gusta No me gusta Tampoco tengo la ventaja A ver Es normal Tengo intimidación Es físico Puedo colar el viento Al fin Va No me rayes Loco Ya está bien Menos mal Menos puto mal De la intimidación Y del pinche Kangaskhan La madre que lo parió Ah A ver Nada No puedo hacerle al cambio Lo de la ovejita Debe sacar a Taco Flame Aquí Las putas subes de fuego Tío Se baja el ataque O algo así Era ¿no? O las defensas O algo La velocidad Y la defensa Y la defensa especial Vale Vamos a Voy a hacer fuego fatuo Primero Y luego respiro Para recuperar esta vida Luego puede ser importante Antojo ¿En serio? Wow O sea De V de fuego A antojo Menudo salto De hecho Voy a aprovecharme Y ahora voy a cambiar A alita 4 Y recuperar la vida Que he perdido Es importante Por los consumibles Y eso Así le meto Total intimidación Es más importante De lo que parece Y puedo renovar El viento a fin Vale Parece extremadamente Pussy Pero es más bien Jugar con la cabeza Aquí Luz aniquiladora ¿Me estás vacilando? Esa es la que se vacina en esto Esto no he descansado Ah, no Tenía retroceso Ah, lo remato Con un golpe de cuerpo Joder He quedado por culo Voy a pegarle ya No puedo recuperarme más Ahora con una poción Esto recupero la vida Que me faltaba Odio restaurar todo No he pensado Parle Bueno, tenía mucha defensa Bajada Se va a morir ahora Lo malo Que no ha renovado El viento a fin Está muy intimidado Igualmente Así que seguramente Vuelva a hacer luz Aniquiladora Así que voy a entrar Voy a meter el viento a fin ¿En serio? Pues si tienes ya la mierda Está súper bajada Los putos muertos Qué ganas Va a hacer ahora Al otro restaurar todo Voy a curarme Se ha bajado aún más La defensa Así ya no tiene más Restaurar todos Ya debería matarlo Con el pico taladaro Ah, pues no No lo usa más Aún me caerá un crítico Como sigue haciendo el imbécil Está muerto ya No sé por qué me No sé por qué he entrado En bugle Así Realmente me ha salido rentable Pero bueno He pasado por alto El restaurar todo ¿Sólo tienen uno? Uy, en Boar Yo no lo one shoteo Con Alita 4 El poderoso Ningún lomo Cerdo puede con él Esto pica unas hostias Tío Menudos carros Que me hizo En la cuarta generación Ahí, ahí Pilla niveles Agita 57 Se acerca al Pokémon De máximo Aura magnética ¿Qué es eso? Eh, no No No, lo estoy No No, no No parece muy bueno Sí, fue el viento A fin Mandibus Muy defensivo Volador Siniestro No lo voy a tomar De una Seguramente Por muchos Level que le saque Ahora mismo No, quizás con la Mega Juego sucio Bueno, menos mal Que este se haga un especial Buah, pues aún ha hecho Bastante daño Pues sí Lo tumbado Sí 5-23 Para Tortellona Polibrat Me quedo Joder, que bien Me está viniendo Mega Ovejita Loco Muchas gracias A todos los que me dijiste Donde estaba la Mega Yo estaba convencidísimo De que se conseguía Eh, después de la Liga A lo mejor eso es En la siguiente generación Después de esta El Ultra Sol Y Ultra Luna Y tal Dios El pinche Pokémon De mierda Este Ah Está muy tocando Ovejita Ya Este se me ha gustado No me ataques de blanda Es que no Ya no sé Es muy lento Este Pokémon Y no No quiero arriesgarlo Me gusta rugir Al final a Morsa ¿No? Coño Vigo una Liga 4 Es volador En verdad Repito Muchísimos tipos Con este equipo Todo será La suerte Que tenga en la Liga De los Pokémon Que salgan Vale Tomar por culo Es una burrada De Pokémon Tío Ojalá más veces Como Starter A ver Vale Voy a restaurar Todo de estos De fuera de combate Se va Ovejita Otro Alita 4 Me quedan 3 de fuera de combate Y 2 de que puedo usar Dentro de combate Puedo usarlos fuera Igualmente si quiero Pero La idea es no Usarlos Por aquí Y Nada Por adelante Creo que los PP siguen yendo bien Así que voy a seguir Con lo de la intimidación El viento a fin Si puedo Y a ver que suerte tenemos Porque en el momento que salga Con un legendario Que me desestabilice Esto se va a joder Pero se va a joder muchísimo Porque no tengo pivote defensivo Y esto indica Que no No puedo hacer siempre Lo que quiera Dependiendo de lo que salga Vamos a hacer algo O no Era más fácil tener a Renji Porque colaba la red viscosa Y ya te olvidabas El viento a fin Dura muy pocos turnos Y Alita 4 No estaba para aguantar Muchos golpes Pega durísimo Pero resiste muy poco Tiene como 50 O sea Tentando defensa Poquísimo Hola amiga Mi nombre es Nivea Del alto mando No había un anuncio De algo ¿Por men? ¿No era una máquina De afeitar eso? Si no ¿O era un Una condición De esos Una after De esos Algo de eso Bueno He puesto la tilde Donde me ha salido del nabo ¿No? Pero me habéis entendido ¿No? ¡Oh Dios! ¿Qué es esto? La Alita falsa Contra la Alita verdadera Ojo que tiene cuerpo de llama El duelo destinado Golpe cuerpo saca más Que picota nada Lo correcto No es meterme aquí En una pelea de Alitas Realmente Es colar el viento a fin Y cambiar de Pokémon Eso es lo que voy a hacer Debería haberle pegado Realmente Por dejar claro Cuál es la Alita Más poderosa ¡Uf! Vendaval ¿En serio? Vendaval ¿Esto? ¿En qué momento? Yo no lo he aprendido Con el mío Creo Ponamos con lo Borsa ¡Ja, ja! Falló dos veces Dale caña ahí Con el Surf Dios Es más rápido que Talonflame Con el viento a fin Cradily Joder Siempre me olvido Del tipo de este Pokémon Sé que por una parte Es roca Y por otra lado No sé si es planta O es bicho Creo que es planta Estoy casi convencido Que es planta Y se le pegaba con roca Realmente Para hacerle daño Que no tengo Igualmente no es un Pokémon Muy ofensivo Así que me puedo quedar Y usar rayo y hielo Creo yo No debería sacarme mucho daño Debería simplemente usar rayo y hielo Ahora es bicho Si no lo hace super efectivo Vale ¡Oh! Dios Se quedó un PS El ataque más fuerte de roca La madre que lo parió Son teoría descansas Después de hacerlo Tío Esta liga ¿Os acordáis Lo que os dije Al principio del Warlock Que dije Bueno Los Auronus Hijos de puta Veo el hexakill ¿Os acordáis Lo que os dije Que al principio El bloque Saldrían ataques de mierda Y al final Saldrían burradas Y han salido Dos subes de fuego Y ha salido Un maldito romperrocas Tío Odioso el del hexakill Esto es Hielo roca Un typing muy jodido Para mí Pero muy muy jodido Con debilidades Por todos los lados En mi equipo Todos Absolutamente Todos son débiles Menos ovejitas Y mega evolucionar Es más jodido De lo que parece Debería sacar ovejita Y no mega evolucionarla Y porque tiene además Tierra viva Voy a hacer eso No voy a mega evolucionarla No me arriesgo A recibir un rayo de hielo O alguna cosa así Estoy casi seguro Que no lo va a hacer Porque no ve el typing Realmente Y debería mega evolucionar Y aprovecharme De la IA Realmente no puedo saber Que tiene Podría incluso Usar una ventisca Realmente No sé si arriesgarme Tengo llama fusión Es mejor tierna viva No sé Si lo one shot veo Quiero usar Mega evolución Más tierna viva Pero no quiero arriesgarme Las consecuencias Con la mega Lo mataba seguro Vale Esto carga un turno Vale Este es el ataque De Kyurem Menos mal Joder con los movimientos De legendarios Mancha Sé que es el movimiento De Kyurem Porque me hice uno En el showdown Con una Watchdog Watchdog Este es el tipo normal Creo Me hice uno En un equipo de dragones Y se usaban Con la cristalita Esa Para que no cargase Este es tipo normal Voy a sacar a Port Del Loa No sé Este es más defensivo físico Y tal Voy a tirar un terremoto Hostia Este es el que hizo explosión ¿Verdad? Ja 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 Es que jono Venga patada Pegado bastante duro Otro que pega durísimo Bueno Es una mierda De que ha salido Todo se ha dicho Vale De momento no hay ningún legendario Seguimos Seibolai Súper defensivo Solo es débil a nada Creo que es igual de defensivo Que por las dos partes No estoy seguro Pero vamos a darle Con el mejor golpe Joder Cómo me gusta esta mega Tío Se está convirtiendo En mis favoritas En una de mis favoritas El Pidgeot También mola un montón Tomar por culo Curísimo Ni Beaformen Ha tanqueado Vale Sigamos Tanta energía Me abruma Era un after save Era una maquinilla No estoy leyendo el chat Luego me lo decís Vale ¿Qué más me queda? Uno de fuera de combate Me quedan dos de fuera de combate Y dos de dentro de combate ¿Cuánta vida le queda? O curarlo con las tres pociones Bueno, dos pociones Más o menos Vale, este es el último Que sale antes de máximo Creo Dios mío De momento hemos tenido suerte Y no salió ningún legendario Espero no llamar al mal tiempo Como salga uno Si que se va a descontrolar Lo mismo Voy a abrir con Alita Voy a hacer viento afín O lo que mea Conveniente Este era que usaba dragones ¿No? Bueno En el original Digo ¡Dracón! ¡Qué mías! ¡Wow! Joder Y además Empiezo con buena Con buen typing Y todo Vale Viento afín Pico taladro Y debería matarlo Llega a ser explosión Y me hubiera matado Me ha dado un crítico Que hijo de puta Debería haber golpeado Mientras tenía oportunidad Vale Vale Venga ¿Qué hijo de puta? Ya de cosas randos Que pueden ocurrir Ahora haces Esta explosión Y ahí Te cagas Encima ¡Vamos Taco! Si no te ha caído Una piedra Ahora no te volverá A caer Nunca Jamás Ah Lo he visto muerto Tengo que cambiar De Pokémon Ahora Y va a hacer El restaurar todo El electrocañón Falla muchísimo Va a hacer Restaurar todo Voy a hacer Yo restaurar todo También Con suerte Ahora él Fallará Su electrocañón Y yo lo mataré Creo que tenía 50 de dar Una cosa así El electrocañón Vale Vale ¿Otro restaurar todo? Vale Perfecto Ya no voy a usar más Muere Pinche puto Ah pues mira Muerto Maravilloso Le ganaba igualmente Por velocidad Pero bueno Lo malo Que ya no tengo El viento afín Por la gracia Del jodido Autodestrucción Torte Torte Va a pedrear a este señor Uh, mira Solro, como se cambia lo de Pokémon Ah, vale, esto es psíquico roca Y realmente Creo que le evitaba, si mal no recuerdo Estoy casi seguro No tengo ataques de planta Con este Es lo morsa, aunque si tiene ataques de roca le va a hacerme daño Pero es mi mejor baza Esperemos que no me caiga Un crítico de mi lado Primar rápido Y puerta Tarde voy Hemos visto antes uno Pero no se si el equipo meme lo ha tocado Tenía beso drenaje Espero que no lo haya tocado porque era un trapo Tenía beso drenaje Y sorpresa Bueno, no lo han tocado seguro Porque tenía sorpresa Joder, queda muy mal decirlo Vale La mejor opción es taco y hacer vuelo Igualmente Hay que darle por la parte física a este Segundo Gardevoir Tapo de hoy Madre con los trapos Loco Psicocarga Oh dios Va a doler eso Vale, me esperaba otra cosa Vale, no tiene más Restaurar todos Así que Vamos allá Plop Vale, pues queda máximo No sé si tenía una mega La verdad no me acuerdo Veremos Se ha quedado más o menos al equipo Al mismo nivel que máximo Creo que abre con 54 Es 55 Y el máximo es 59 Estoy más o menos al mismo nivel que él Vale Me quedan tres restaurar todos Creo He usado uno dentro de combate Y son dos de fuera de combate Los que quedan Así que voy a usarlos ya Y pase lo que pase Solo tengo un consumible Para lo que queda Voy a mirar Voy a mirar los pepes ¿Vale? Siempre me pasa De lo que más haya usado Perdí una liga Por los éteres Lo recordaré toda la vida Vale, no hace falta éter aquí Realmente no hacen falta Creo De rayo voy a recuperar Los José Acácio Y le llamo a Fusión Vamos allá señores La pelea final Contra máximo Tendría algo cambiado Imagino Saber qué mierda Se ha dispuesto Dios que Eji Eh, chica de Amazon Este es mi nuevo empleo ¿Te gusta? Me llevé el crédito Por tu victoria Ante Groudon Me tomaron automáticamente Espero que no te moleste Pero necesito este trabajo En Starbucks me dan Salario mínimo Como sea Mejoré mi deck de vinos A un juego A dichoso juego De mi padre Hostia Vamos allá ¿Tocasteis algo del combate? ¿O que se ha hecho El deck de vinos? No lo sé Hombre, yo os comenté Que fuera random Así que imagino Que sea random Oh Dios Vale, le habéis dejado El tirantro Me imagino Ah, vale No he abierto Nada bien Entonces Uf 57 Esto va a ser durísimo Dragón roca Y cae una hostia de roca Pero vamos De aquí a China Así que vamos Con Torteloa No voy a colar Ni el viento a fin ¡Enfado! Oh Dios Cuántalo Sigue queriendo usar Enfado Continuamente Nadie realmente Resiste el tipo Dragón Tengo que usar aquí El consumible Y colar Un Algo Con suerte Que falle Ahora Se golpea a sí mismo Y yo poder Colar el terremoto Vale No está confuso Protección Protección Terremoto Voy a hacer No, da igual Aunque use consumible Protección Va a fallar ahora Ahora es terremoto Y luego Y que suene La flauta Ahí ya está Que no meta crítico Si se mete crítico Se va al aire Entonces no Colado crítico Y se ha quedado Ocps Buah De milagro De milagro Se ha ido el tirandrom A ver Hemos peleado Contra aurorus Antes Tenía rayo helio Así que Cargará un turno Voy a hacer Mega ovejita En En tierra viva No tengo más consumibles Él los tiene todos Espero que no le dé Por usar enfado O algo raro Arriesgarme lo sé Pero quizás Saga rayo gélido Otra vez Y quiero Quiero sacármelo De en medio No puedo permitirme Ahora Problemas Y no me lo mato Vale Sabía que iba a hacer Rayo gélido Vale Va a morir Increíble ¿Cómo he atacado Antes que yo? ¿He atacado yo Antes que él? Antes Buah Que desastre Se pierde esto Tendrían la misma velocidad Al subir de nivel Tendrían la misma velocidad Es lo único que se me ocurre Estaba convencidísimo Que era más rápido que él No tiene mucha velocidad Pero le he golpeado antes ¿O ha cargado él primero? No me he dado cuenta He golpeado yo primero Estoy casi seguro Que he golpeado primero Y tendrían la misma velocidad Estoy casi seguro No sé si me he equivocado Pero creo que ha sido eso Está convencidísimo Que lo había matado Buah Muy debajo de niveles A ver Puede quizás No tener ataques de roca No lo sé Estoy fuerísimo ahora mismo Yo creo que lo mejor Es baitar el ataque de hielo Pero va a hacer Va a hacer restaurar todo ahora Así que voy a car Voy a tirar de surf Es lo mejor Golpear con surf directo No lo voy a matar Seguramente He dado el crítico yo a él ahora Qué suerte he tenido aquí Falta ver qué queda Qué queda en el combate Tengo muy pocos pokémons He perdido cuántos pokémons Dos Me quedan tres minas Otro roca, tío Muy duro Y he perdido a ovejita Todos débil Esa la roca Y torteloa no Se me ocurre una respuesta A esto A ver Aerodáctil Voy a abrir con torteloa Voy a hacer protección Para ver el ataque Lo voy a Espera Perdón Alita 4 Intimidación Torteloa Tendrá ataque de roca Y seguramente Necesito intimidarlo mucho Para luego sacar a lo morsa Y matarlo Ya no tengo consumibles Tengo que sacrificarlo Ventaval Vale Ha fallado ¿Puedo ver algún ataque más? ¿Qué tengo por aquí? Tiro un poco ese lleno Y me voy No tengo más consumibles Tengo un zumo que vaya No me he dado cuenta Recupera 20 de vida Creo que Más que ver un ataque Lo voy a ver igual Voy a lanzar el tóxico Por si falla El vendaval Otra vez No lo ha fallado Vale Sacando a Alita 4 Ha decidido hacer vendaval Es posible Que no tenga ataques De roca Voy con lo morsa Directo En vez de Perder un turno Haciendo otra intimidación Es muy rápido Va el primero Eso lo sé Vale Es un ataque de lucha Está intimidado Vale Le ha bajado la velocidad Pero sigue siendo más rápido Otro crítico ¿Pero qué es esto? Lo mataba sin crítico Seguro Archeops ¡Oh Dios! Son todo de mi puta vida Las debilidades que tengo Contra todo esto Que viene ahora Archeops Es un Pokémon Que tiene una burrada De estadísticas Si no le bajas La mitad de la vida Lo Se bostea O sea O sea Si no bajas La mitad de la vida No se nerfea Por mucho Creo que Intimide No voy a hacer nada Lo que puedo hacer Es Alita 4 Intimidación Viento afín Y luego a ver Si con lo morsa Le bajo la mitad de la vida Es lo único Que creo que puedo hacer Por lo que parece Todos son Linosaurios Soy más rápido Que el Creo No estoy seguro No estoy nada seguro Pero es lo mejor Que puedo hacer Creo yo Vale Soy más rápido Pero morsa No es más rápido Que esto Joya de luz Vale Es una taca especial Quizás la one Inclusive Ojalá Da igual Tiene unas estadísticas Que se salen de la media Loco Da igual La intimidación No ha valido para nada Es Rezar Para que le quite Media vida A lo morsa Ahora con el viento afín Vamos Lo morsa Te han dejado el testigo Y creo que incluso No soy más rápido No estoy seguro Buah Lo ha matado Me cago en la puta Que queda Agro Yo todo Soy débil De alguna manera ¿Cuántas vidas me quedan? ¿Una? Creo Cinco Tengo He perdido Cuatro pokés Me quedo en la vida Agro Nacero Roca Come por cuatro De lucha Porque nadie tiene Nada para pegarle Es lo morsa Surf Rezar Para que no tenga robustez Y si la tiene Pene Y como sea mega Ya nos vamos A la mierda No hay más A ver Puedo abrir con Taco Flame Hacer fuego Fatuo Eso reduce La mitad Del ataque De Agro Agro Es un Pokémon Atacante Físico Por mucho Que tenga Joya de luz La idea La pregunta es ¿Qué es mejor? ¿Soltar un surf? A ver si no tiene robustez Y lo guansotee Creo que incluso no lo guansotea O hacer fuego fatuo Y a ver si Taco Flame Aguanta una piedra Con el fuego fatuo No lo sé No lo sé Es un 50-50 esto Chicos Es un 50-50 Le quedan 150 de vida Morsa 130 de defensa 1x2 de 130 de defensa Con 150 de vida Contra 1x2 con 99 de defensa Con la misma vida Por meter el fuego fatuo ¿A qué me la juego? Nada Me la juego al surf Me la juego al surf Es un 50-50 Si tiene ataque Es de acero Morsa los resiste Bueno, es neutro Realmente Si tiene ataque Es de roca Sí que lo revienda Ese es el problema Vamos a ver Y le queda un Pokémon más Por cierto No sé Me la juego al surf directo Soy más rápido ahora En teoría Y la robustez ¿Rugido? ¿Qué es eso? Ah, esto es lo que baja El ataque especial, creo El ataque, perdón Oh, my God Va a hacer restaurar todo El surf Va a triguear todo el rato La robustez Eso es lo único Se ha ido al viento A fin Creo que sigo siendo más rápido El último Tendrá Mega Le habrán puesto Mega Seguro No sé qué será Pero estoy muy mal Mega Tiranita ¿Dónde vas? Me ha bajado el ataque Es por dos Soy más rápido que Tiranitar Creo que si planta la arena No lo voy a guansotear Tiranitar creo que plantaba arena al entrar Y eso le subía las defensas Y Tirana era un Pokémon Que me ha plantado una burrada Tío Otra vez 50-50 Tío Creo que sacar a Taco Flame Es una mala idea Aunque le pegue el fuego Fatuo Es la mitad de ataque Luego Y aunque lo saque Y abre Yo creo que es surf Dimento Estamos como antes Es siniestro roca Puede no tener ataques de roca Puede sí tenerlos No lo sabemos Lo mismo Defensa de mierda Por cuatro Con fuego Fatuo Es más rápido Sí Le bajo el fuego A ver Si no fuera la vida esta Podría sacrificar a Taco Flame Dejarle fuego Fatuo Y ganarle Pero me queda una vida Por lo tanto No puedo Si tuviera dos vidas Esto es todo hecho Pero no No las tengo Es Surdirecto creo chicos Creo que es lo mejor Creo que no lo mato Pero es arriesgarme Demasiado A sacar a Taco Flame Y hacerme demasiados cambios Si tuviera dos vidas Esta Coflame Fuego Fatuo Que muera Y luego lo borza Sé que es muy cruel Pero es más viable Pero bueno Buah Va a plantar la arena No puedo ganar esto De la otra manera sí Pero no voy a poder No lo voy a matar Deslumbrar Arriesgarme a que falle Ya no tengo el viento afín Yo no sé si soy más rápido Creo que no Estoy casi seguro que no Es muy lento Morsa Tengo un incienso mar Voy a tirar de su Creo que es más rápido Que yo incluso Bueno no Siempre hace la mega Igualmente Aunque Aunque Endres Vale Si que entro yo Podría haber quizás Haber usado deslumbrar No lo mato Ni de coña Tormita de diamantes Hasta luego amigos Ha sido un placer Bueno Bueno se ha intentado amigos Ha sido muy desafiante Este combate Todo se ha dicho Insisto Si llego a hacer esto Aunque no sé si Tormenta de diamantes Es especial Si llego a hacer esto primero Quizás lo pudieran haber matado Y al final Recibirá super de nada O sea Era esto Bueno Tormenta de diamantes Es especial No lo sé Creo que no Es el ataque de Dian Sí creo Tormenta No lo conozco mucho Este ataque Es el propietario Y ya está Ah Como ven Tío Tormenta de diamantes Es físico Si Venga 100 de potencia Más el estado Más la mega Ha ido a la pesca Si podría haber ganado Como he dicho Que neo No estoy seguro Y que no me hubiera pegado El crítico Primero atacó flame Le metes el fuego fatuo Luego sacas a lo morsa Y le metes Puede que incluso no Porque le pegaba muy poco Es posible que no Tuviera salida Bueno es lo que hay Esto lo han puesto a dedo Yo pensaba que era Que era random Todo O sea que el equipo meme No había tocado nada De este combate Que me iba a encontrar Un máximo Que sacaba 6 pokemon random Pero Necesitaba ser 3-1 Seguramente Si Seguramente Pero con todos los memes Ah Era difícil el combate Pero más que nada Porque he perdido Pokemon fuertes Por el camino De verdad Lo del aurorus Lo del aurorus Ha sido que tiene La misma velocidad No No la he liado yo Verdad Ha sido Ha sido simplemente Igual la de velocidad El gafaros es más lento La mega pierde velocidad En serio Pero da igual Si he atacado antes Yo Ah Ya sé lo que ha pasado Entonces Si pierde mega velocidad No lo sabía No sabía que perdía velocidad A ver Pierde 10 de velocidad Al mega evolucionar Es poquísimo Lo que pierde La diferencia de niveles Me ha condenado ahí Que mal Si lo hubiera hecho La tierra viva Sin hacer mega Lo hubiera matado Como he hecho antes Tranquilamente Ah Que putadón Bueno Que ya voy Que ya miro el disco ¿Qué pasa? Máximo no estaba así Ya realmente Ya realmente Lo que había perdido Un poco su significado Cuando dejé aparcado el warlock Por cuestiones de salud ¿Vale? En teoría Ese combate No debería haber sido así Me lo acaban de decir Ahora Pero que tampoco pasa nada ¿Vale? Ha sido desafiante Igualmente Quizás Con el otro equipo Si que lo hubiera ganado Me preguntó Primax Hace unos días Que si el combate de máximo Lo ponían ellos O O lo dejaba random Me dije que lo dejaran random Porque era la liga Pokémon y tal Y Y nada Se ve que no Que no entró bien En la cadena de Wando Porque bueno Que no pasa nada Ha sido un mundo Ha sido divertido El combate Ha estado desafiante El combate final Igualmente Creo que llego a venir con Con una vida más Y puede que incluso Lo hubiera ganado Ya ha estado bien Ha sido muy monotype El problema es que he perdido Mucho por el camino Y no tenía un equipo Ha sido He tenido algunas malas Un poco de mala suerte Pero Pero ha estado bien Yo creo que ha estado bien Si ha pegado vacaciones Y por eso no ha ido bien Pero como no pasa nada Ha sido una pena Por los Por las bajas Pero bueno Te ha faltado un buen ataque De lucha Si tío El problema ha sido Que alida 4 No ha salido con buenos ataques Eh pero pegame Unas hostias que no veas Y que he perdido A Reggie contra el Cashform El combate contra el Maximo Entraba con la red Viscosa Y yo creo que hubiera sido Diferente Pero bueno A veces se gana A veces se pierde Para que veáis También de normal Que pueden ocurrir Cosas en los random De base Pueden ocurrir Cosas como la V de fuego Esa que ha ocurrido Y que de por si Ya de normal Es un desafío Pero bueno Ha estado bien Estaría guay Que eso que habéis hecho Los members al final Del monotype O sea Una de las cosas Que me encantaría Que en algún momento Se pudiera llegar a realizar En este canal No sé hasta que punto Se puede editar Una Una room de Pokémon Para que se haga Algo como el combate Este que hemos hecho Coger una room entera Y editar todos los combates Tío Como si fuerais vosotros Eric Hicierais un fanmate De un bloque normal Cambiado todos los combates Todas las hierbas Y todas las mierdas Eso en algún momento Me molaría Que se pudiera hacer Y Y se pudiera Plantear combates De este tipo Complicados Cambiar todos los tipos De los gimnasios Y toda la mierda Sería un proyecto bonito A largo plazo Bueno Tipo bloque Algo de tipo dragón Lo menos que pocos dragones ¿Sumaste la vida de tumor final? Sí Estaba sumada ¿Se puede hacer un run hack? Buah Pero eso es mucho curro Creo ¿Verdad no es culpa de los memes? Si no me voy a permitir Que da igual Que no pasa nada Que ha sido divertido No No estoy rayado Ni nada No 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 os No os penséis No estoy rayado Ha sido un buen Ha estado bien Ha sido una buena liga Y ha sido un buen combate final A menos porque no encontró el amor En fin amigos Lo voy a dejar Ahora a las 8 Me iré al canal del Team Envidia Yo voy a cerrar Así descanso un poquito Y Que no estoy llorando Tío No me rayes Voy a manearte un ratito Y nada más Jugaré a los hospitales Seguramente Y nada Darme unos días Para ver Si puedo hablar con Aizon Para hacer algunas cositas Para el siguiente bloque Y nada más Ha sido divertido Espero que en un futuro Cuando esté Cuando esté mudado Y tenga más de 50 metros cuadrados Y no Grabe donde duermo Y En fin Ya sabéis Que vida esté más estructurada A ver si podemos hacer Una tercera entrega Del Warlock O un bloque Diferente A partir del Warlock Y Estéis Como esta vez Que ha estado todo muy bien Me he llevado cosas muy bonitas Y ha estado De puta madre Chicos Y nada más Me voy Acordaos Si os ha gustado Podéis dejar un like En la descripción tenéis todo Si no estáis suscritos al canal Podéis suscribiros Y Nada más Nos vemos ahora a las 8 En el canal de Team Envidia Hasta luego